Se ve más sombría, más sombría. Vamos, vamos. Vamos, vamos a andar. ¡Viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Río! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Río! ¡Viva el pueblo de Río! ¡Viva la vivienda! ¡Gracias! ¡Viva la Virgen de Gracia! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Gracia! ¡Viva! ¡Viva su niña! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de Carmona! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Gracia! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Gracia! 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 ¡Viva ¡Vamos, vamos! ¡Vegando! ¡La caja! ¡La caja! ¡Va! ¡La caja! ¡Vamos! ¡ damos, vamos! ¡Vamos! ¡Es la fe de mi pueblo! ¡Vamos! ¡Es la reina de los ciego! A la que rezan mis padres, aquello tanto venero Y así como los luceros, brillan con fúrgol inmenso Arden juntar la mañana, mochando la jubileo Y ya mi gente gracias Que va a llevarte señora, las ocho años de espera Las ocho años de espera, la vez te pasas gloriosa Por tus calles y plazuelas, movidas por el cariño De esos hombros que te llevan Y así como los luceros, brillan con fúrgol inmenso Arden juntar la mañana, por carmonar jubileo Y ya mi gente gracias ¡Vengo a pedirte señora! ¡Madre de Dios, madre mía! ¡Madre de Dios, madre mía! ¡Vengo a pedirte señora! ¡Madre de Dios, madre mía! ¡Vengo a pedirte señora! ¡Madre de Dios, madre mía! ¡Madre de Dios, madre mía! Prosperidad para España Riqueza Pandalucía Capaz en el mundo entero Salud para toda mi familia Y así como los luceros, brillan con fúrgol inmenso Arden juntar la mañana, por carmonar jubileo Y ya mi gente gracias ¡Vengo a pedirte señora! ¡Vengo a pedirte señora! En tu templete de plata En tu templete de plata Vengo a cantarte señora En tu templete de plata Vengo a cantarte señora En tu templete de plata En tu templete de plata Lo bonito de tus ojos La belleza de tu cara Llena de pa' y sosiego El corazón del que canta Y así como los luceros, brillan con fúrgol inmenso Arden juntar la mañana, por carmonar jubileo Y ya mi gente gracias Aplausos ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!